Hoy vamos a hacer abadejo con salsa de pimientas. Cochamos una cebollita y le echamos un bote. Unos pimientos de piquillo, unos tomates cherries, unos 6, queso de untar, una buena cucharada, salsa de soja o un chorrito. Y batimos todo bien. Cocemos tres patatas, las pelamos y las rodajeamos. Y por otro lado nos hacemos un huevito a la plancha. Colocamos las patatas, nuestro huevo a la plancha y echamos por encima nuestra salsita de piquillo. Y aquí tendríamos nuestro platazo de abadejo con patatas y huevo. La salsita que te muere.